Muy buenas gente de YouTube, hoy les traigo como tener capa en Minecraft Windows 10 Edition sin necesidad de ningún mod y con la skin que tu quieras Muy bien, para empezar este tutorial necesitamos de una aplicación la cual les voy a dejar el link en la descripción Muy bien, una vez que vayan al link en la descripción nos llevará a esta página en la cual solamente tendremos que ponerle en descargar gratis y se descargará el programa necesario para este tutorial Muy bien, le damos en abrir al programa que acabamos de descargar Y nos da esta ventana, le ponemos en siguiente, en aceptar, aquí podemos cambiar la ruta de instalación si queremos pero yo les digo que mejor en siguiente A mi me sale esto porque ya la había instalado y lo instalé, a ustedes no les va a salir, no se preocupen Aquí desmarcan esta, la segunda, le dan en siguiente y bien con eso ya está, le podemos, quitamos esta casilla y le ponemos en finalizar Muy bien, para lo siguiente, también en la descripción les dejo un enlace con una carpeta Sencillamente le dan en descargar en el enlace que les dejé y nos dejará un archivo RAR El cual sencillamente solo lo extraen, le dan extraer aquí y nos saldrá esta carpeta Muy bien, abrimos la carpeta, vamos a la carpeta de vanilla y ahora tenemos que ya tener una skin que queramos Nuestra skin favorita, ya tenemos que tenerla, muy bien en este caso esta es la mía Aquí ya tengo una capa, la capa de Enderman por defecto se las voy a dejar, la de la Minecon 2016 Pero si ustedes quieren otra capa, pues pueden ir a diferentes páginas Así como esta, la que estaba al principio del video Aquí pueden, hay muchas capas, no las he probado todas, pero ustedes pueden ir a probarla O también en esta página que tiene muchas capas, ustedes pueden ir y descargar una Muy bien, ya que tengamos nuestra capa y la skin que queremos, en este caso yo nada más Voy a cambiar la skin Porque ya voy a dejar la capa que aquí dejó en el archivo, el de Enderman Solo lo que tenemos que hacer es Darle click Y en cambiar nombre y le vamos a poner Nitro SFN al skin igual que la que está aquí Si vemos, esta la tenemos que eliminar y pasar nuestra skin a la carpeta En caso de que hayan descargado una capa, igual lo mismo, solo que le pondrán el nombre de Cape Y eliminarán esta y dejarán su capa En este caso yo voy a dejar la que les dejo ahí Muy bien Antes de pasar al programa, necesito que pongan en vista En su explorador de archivos y seleccionen elementos ocultos A ustedes les va a salir así, sin nada, ustedes le dan Y ya con eso si vemos, tenemos la palomita Muy bien, que es lo que sigue Ahora vamos al programa que se nos instaló hace rato Y lo que tenemos que hacer es darle click a Add Y después aquí vamos a tener que buscar la carpeta del Minecraft Que para eso, fíjense muy bien Que tengan lo que les dije de la casilla de los elementos ocultos Y también fíjense muy bien en el video para que vean exactamente donde está Muy bien, vamos a ver, desde que ponemos Add Vamos a nuestro disco local C En mi caso se llama OS Vamos ahí en el disco local C Vamos a archivos de programa Bajamos Y vamos en donde está Windows Apps Vamos aquí, le damos Y aquí tenemos que buscar la carpeta que se llama Microsoft Minecraft esta Microsoft Minecraft UWP Le damos aquí en la flechita Y después le vamos a dar en Data Seguido de eso le ponemos en Skin Packs Y seleccionamos la carpeta Vanilla Y le damos Aceptar Muy bien, ya después de eso tenemos que darle en esta flechita Le ponemos Unlock and Delete O Delete, no sé cómo se diga Aquí le damos en Aceptar Y después le ponemos en Exit Ahora regresamos otra vez al programa Y le ponemos otra vez en Add Pero esta vez Vamos a la carpeta que les Puse el link Así que en mi caso la carpeta está en el escritorio Se llama Skin con Capa Vamos ahí, le damos en la flechita Y seleccionamos Vanilla Y le ponemos en Aceptar Muy bien Seguido de ahí le damos otra vez a esta flechita Le damos en Unlock and Copy Seguido de eso nos va a salir esta ventana otra vez Y vamos otra vez a la misma carpeta que ya habíamos sido del Minecraft Otra vez le damos en Disco Local C Vamos a Archivos de Programa Buscamos la carpeta Windows Apps Y otra vez buscamos la carpeta Microsoft.minecraft Aquí está Microsoft.minecraft.uwp Le damos otra vez Le damos en Data Y seleccionamos mejor dicho La carpeta Skin Packs Le ponemos en Aceptar Le damos a Exit Y ya es todo Ya podemos abrir el Minecraft Y como ven Ya tengo mi skin con la capa Solamente tienen que seleccionar La skin de Steve Y esa es la que tiene la capa Pues bueno chicos Si les sirvió denle like Suscríbanse Si tienen alguna duda Déjenla abajo en los comentarios Por mi sería todo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!